Saludos y bienvenidos al canal de tu equipo. En esta ocasión vamos a comentar la previa del partido que tendrá lugar entre el Fútbol Club Barcelona y el Cádiz Club de Fútbol. Un partido interesante es el que se jugará en el Coliseo barcelonés y es que si no fuera por lo que ha acontecido en la última semana, bueno, sería un partido quizás sin trámite para el Fútbol Club Barcelona, un partido entre un equipo de la zona baja, un equipo de la zona baja que tiene como siempre mucho que ganar y poco que perder, como en este caso el Cádiz, y un partido en el que el equipo amarillo pues iría a por todas sabiendo que puede ser goleado pero que bueno, que tendrá su guaza. Sin embargo, todo eso que sería en el plano deportivo, debido a lo acontecido ya decimos en este fin de semana, en esta semana, queda no relegado pero sí puesto en un segundo plano. Y es que ya saben la investigación que se lleva a cabo, la investigación legal ante el Fútbol Club Barcelona debido al escándalo arbitral sobre los posibles presuntos pagos durante años a algunas personalidades de ese estamento arbitral. Además de esto, el Fútbol Club Barcelona viene de empatar el Europa League a dos en casa y la semana que viene tendrá que salir a ganar el jueves en Manchester, nada de menos y nada de menos. Y perdido en ese partido a Pedri, además de Araujo que estaba lesionado y los que ya, además de Araujo que estaba sancionado, Pedri se lesionó, también estaba tan lesionado que salen Dembélé, busqué volverá, pero no será de la partida porque lleva un tiempo inactivo, aunque siga entrado a la convocatoria. Y enfrente pues tendrá un equipo amarillo en el que de última hora ha sido baja Sergio Guadriola, no se sabe por qué, porque el Cádiz no emite, al menos de momento, no emite partes médicas, sino lo hace pasado un tiempo. El caso es que Sergio Guadriola no ha entrado en la lista y el equipo amarillo también tiene la baja de Pachaspino que está sancionado por acumulación de amonestaciones. Con todo, un equipo amarillo que intentará pescar en Río Revuelto, intentará ganar, hará valer, o al menos empatar, hará valer los fichajes de invierno. Ya saben, el caso de Escalante que lleva dos partidos en dos goles, el caso de Cris Ramos que todavía no se ha estrenado, y es verdad que de los dos partidos que puede disputar solamente disputa uno, Roger Martín que también seguramente será de la partida, y a eso le sumaremos los dos jugadores que ya vienen, que son nuevos de este año, pero no de invierno, sino de verano, que es el caso de Bongondá y Ocampo, que se han hecho dueños señores de sus bandas y que intentarán también dar un susto al Barcelona, que evidentemente no será fácil, pero bueno, sí es cierto que el Cádiz acumula muchas circunstancias para poder pescar en ese río revuelto que se ha convertido, ese polvorín que se ha convertido en el FC Barcelona. Evidentemente delante pues tendrá Lewandowski, Gabi, Christensen, Kessie, Rafinha, en fin, que no será desde luego un equipo fácil, porque el Barcelona aunque acumule esas bajas y tenga sus problemas administrativos, siempre evidentemente, y en su caso será un rival muy muy complicado. Pero bueno, el Cádiz irá contra la ilusión del mundo, como decimos, y lo típico en estos casos, con mucho que ganar y poco que perder, y esperemos que se vea un encuentro movido, un encuentro en el que, bueno, haya bastantes ocasiones de gol y que gane el mejor, ya saben que el año pasado el Cádiz ganó en el Camp Nou por 0-1, por primera vez en su historia, y también fue, ya estaba Seixio González capitaneando al Barco, veremos a ver qué sucede en esta ocasión. Pues hasta aquí esta previa, si te gustó darle like, suscríbete y atrevete a pronosticar qué sucederá en este partido interesante, y más interesante que se ha vuelto en los últimos tiempos. Cuéntanoslo aquí, en el canal de tu equipo. Hasta pronto. ¡Gracias!